Muy buenas noches, saludos país, saludos a todos los que nos acompañan como cada domingo, esta es su revista Dominical Proceso. Hoy estamos a 11 de agosto año 2019, yo soy Belkis Castillo, el licenciado Dani Alcántara continúa de vacaciones. Los que trabajan, ejercen este y otros oficios que requieren levantarse en la madrugada, sin hora para acostarse, sin hora para dormir y sin día de descanso, pues necesitan unas vacaciones antes que el cuerpo pida factura. Aquí estamos hasta las 9 de la noche compartiendo con ustedes en proceso. EN Televisión, canales 31, 1031 de Claro, 33, 4, 3, 8 de Altís, 33 de Aster, canal 10 de Win Telecom, recordarles que también se retransmite proceso por color visión a las 11 de la noche. Pues una semana muy activa, políticamente hablando, muchas actividades, este fin de semana sobre todo, una actividad importante en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana, y a partir de ahí parece que dijeron, corran los caballos, porque ya hoy hay reseñadas muchas actividades de los actores políticos, de los que aspiran a la nominación presidencial por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Hay otras tantas informaciones que iremos desarrollando en el transcurso de proceso, pero decirles que hay una situación muy complicada con el tema del dengue. Eso ha sido un tema también importante, no solo en esta semana, ya hace varias semanas se está comentando el tema del dengue. Hay declaraciones importantes, por ejemplo, de las representantes de la Organización Panamericana de la Salud, que ya ha declarado, dice que en la República Dominicana el dengue es una epidemia. Esto debe llamar a preocupación, debe llamar a mayor atención de las autoridades locales. Yo siempre me he quejado de que aquí en el país no se acostumbra a ser tan sinceras las autoridades con las cifras, los números de personas afectadas de dengue u otras enfermedades, otros virus importantes, importantes no porque sean buenos, sino porque hasta cobran vida. En el caso del dengue, dice la representante local de la Organización Panamericana de la Salud, que la República Dominicana atraviesa por la epidemia de dengue que afecta a otros países de la región y que la lucha debe ser permanente contra los vectores que transmiten esta enfermedad. Otra queja también que siempre se ha manifestado aquí en el país es que aquí vivimos de operativos en operativos. Un operativo contra el dengue, vamos a descacharrizar los patios, vamos a fumigar, pero eso no se mantiene, eso es cuando ya el dengue está en época pico, cuando ya se habla de cifras alarmantes de muertes. Por ejemplo, ha habido temas de debate en cuántos son los muertos, cuántos han sido los muertos por dengue, niños en su mayoría. Y dice el reconocido pediatra Jesús Feris Iglesias, está hablando de un número, 30 niños o más han muerto solo en un hospital, en el principal hospital aquí en Santo Domingo, que acoge a niños y es el Robert Reed Cabral. Y él es un asesor de ese hospital. Pero además él ha aclarado, y creo que muy prudente su aclaración, sin dudas, de que independientemente de que él forme parte de un partido político, de un partido de oposición, independientemente de esto, no va a decir nunca una cosa que no sea. O sea, los más de 30 muertos están registrados en el Robert Reed Cabral. Él ha sabido diferenciar lo que es la ciencia de lo que es la política, para hablar de lo que está pasando con el caso del dengue en la República Dominicana. Así que hay que llamar la atención. Yo vivo opuesta a los operativos, de operativos en operativos, muy bueno, pero no un día, no dos días, no porque se está hablando ahora del dengue. Debe ser permanente y creo que así, pues los casos, las cifras de muertos serían menores. Por eso en otros países también hay dengue, también hay un brote de dengue. Pero si vemos las estadísticas, los muertos son menos. Hay medidas preventivas, no luego de, sino para prevenir. Eso por un lado, y por el otro es que ha hecho un calor inmenso este fin de semana. Propio de la época, pero creo que a veces como que se pasa el calor. Más adelante vamos a estar haciendo contacto con nuestra compañera Lencia Alcántara, que está en la Oficina Nacional de Meteorología. En el ámbito internacional hoy se han celebrado elecciones primarias en Argentina. Medio complicado va Mauricio Macri y también está el quien fue jefe de gabinete de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Están, pues ahí, actuando para ser escogidos en las elecciones de octubre próximo. Estos y otros acontecimientos vamos a presentarlos en el siguiente resumen internacional y luego nos vemos aquí. Sobresalen las noticias internacionales de esta semana. El curso que siguió la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego que el presidente chino Xi Jinping dispusiera una devaluación de siete puntos al yuan. La moneda oficial china en respuesta al anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de establecer nuevos aranceles a los productos de manufactura china a partir del primero de septiembre. La ronda de conversaciones entre China y Estados Unidos en torno a la guerra comercial se paralizó abruptamente después de la última negociación en Shanghái. Y se espera ahora un eventual encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G7 programada para el 24 de agosto en Francia. Esta semana el presidente norteamericano Donald Trump viajó a las ciudades de El Paso en Texas y Dayton en Ohio para solidarizarse con los familiares de las 32 víctimas de las matanzas ocurridas la pasada semana de las que otras tantas personas resultaron heridas. Sin embargo, los residentes en ambas ciudades se resistieron a darle la bienvenida al mandatario a quien consideran el instigador de la ola de terrorismo nacionalista blanco que se ha desatado en los últimos tiempos en Estados Unidos. Argentina celebra hoy elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en un contexto de crisis económica y de marcada polarización entre el actual presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández quien lleva como vice a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en un ensayo donde tienen derecho al voto 30 millones de electores. Los resultados del evento electoral de hoy en Argentina representan un macro sondeo real de cara a las elecciones generales del 27 de octubre próximo. Y este domingo se han celebrado las elecciones nacionales en segunda vuelta en Guatemala en las que participan como actores fundamentales Sandra Torres, ex primera dama en el periodo 2008-2012 contra Alejandro Giamatti. Sandra Torres del partido UNE fue la más votada en la primera vuelta con un 25%. Alejandro Giamatti del partido Vamos sacó un 14%. En la víspera las encuestas hablaron de un virtual empate, pero los sondeos informales le daban como favorita a la señora Sandra Torres. La crisis política en Venezuela subió de tono esta semana cuando el presidente norteamericano Donald Trump aumentó las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro, ordenando un embargo total a todos los bienes de este país en ultramar. El presidente venezolano reaccionó anunciando la suspensión del diálogo con la oposición y amenazando a Juan Guaidó con llevarlo a la cárcel por traidor. Y esta semana pareció haberse superado la crisis política en Puerto Rico después que la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, fue juramentada como nueva gobernadora del Estado Libre Asociado. Sin embargo, los movimientos que auspiciaron la renuncia de Ricardo Rosselló volvieron a despertar y anunciaron que volverán a las calles a repudiar la nueva gobernadora porque también tiene cuentas pendientes con el pueblo puertorriqueño. Bueno, muy convulso el panorama político en Puerto Rico. Ahora sí vamos a pasar con nuestra compañera Lencia Alcántara en vivo y directo desde la Oficina Nacional de Meteorología a ver cómo andan las condiciones del tiempo. Muy buenas noches, Lencia. Así es, muchas gracias y buenas noches. A mi lado el predictor del tiempo, Wagner Rivera. ¿Qué nos hará las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral? Muy buenas noches, Wagner. Sí, buenas noches. Saludos a los televidentes. Las condiciones meteorológicas han prevalecido de nubes dispersas y sol en gran parte del territorio dominicano. Sin embargo, hacia puntos aislados de las regiones noreste, el sureste, cordillera central y la zona fronteriza, especialmente en las provincias de Atomayor, Monte Plata, Elías Piña, algunos puntos aislados de San Juan, vamos a decir Santiago Rodríguez también, y entre otras, se han presentado algunos aguaceros aislados con tronadas y posibles ráfagas de viento, pero solamente en esas áreas. Esto ha transcurrido durante la noche y ya mientras entre aún más o avance más la noche, acercándose a la madrugada más bien, estas precipitaciones y la nubosidad tenderán a disminuir. El día de mañana, amaneceremos con un cielo generalmente de poca actividad de nubes y sol, mientras que nuevamente en horas de la tarde, por una vaguada que permanece incidiendo en el país, estaremos recibiendo algunos aguaceros aislados en regiones noreste y puntos de la cordillera central, así como la zona fronteriza. Las temperaturas van a permanecer bastante calurosas debido a la época del año y es recomendable que la población dominicana ingiera líquidos suficientes y que vista ropa ligera, preferiblemente de colores claros. Condiciones marítimas están óptimas para que los operadores de embarcaciones puedan realizar sus actividades sin ningún contratiempo. Bueno, esas son las condiciones del tiempo hasta el momento. Yo paso con ustedes a los estudios de proceso. Bueno, Lenzi, pues a tomar líquido tú, yo y todos para combatir un poco el calor. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con más de proceso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.